¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Susy y bienvenido a otro video en mi canal Ahorita sí, vamos en serio Y se estarán preguntando ¿De qué se va a tratar mi canal? Bueno, la verdad, de muchas cosas Muchas Challenge, sketch, tags, tutoriales de belleza Entrevistas a celebridades, covers, música Y también se estarán preguntando ¿Cuándo van a salir los videos de Susy? Bueno, van a salir todos los domingos O sea, un video por semana Recuerda seguirme en mis redes sociales como SuFlyes Ahí siempre estoy activa Bueno, sin más hablar, nos vemos en el siguiente videíto Recuerda Salen los domingos ¡Chau, chau! Fl stuk, chau! ¡Chau! No! No! ¡No! No! 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 No, No!